Si te fijaras solo en mi, mi enamorado corazón Ya no tendría que sufrir Si me das la oportunidad para poderte enamorar Te juro que te haré feliz Y tú insistes en negar Que eres parte de mi realidad Give me your love Dame tu amor Give me your love Dame tu amor Give me your love Me desespero Your love Porque te quiero Mi amor Feels like we're wasting time Give me your love Me desespero Your love Porque te quiero Tu amor Connect your heart with mine Yeah, yeah, yeah Lo traigo todo por tu amor La vida entera te la doy Para que estemos juntos tú y yo Pero no quieres escuchar Si hasta verme te hace mal Ya no sé qué pasará Y tú insistes en pensar Que de ti me podría olvidar Give me your love Give me your love Dame tu amor Give me your love Dame tu amor Give me your love Me desespero Your love Porque te quiero Tu amor Feels like we're wasting time Give me your love Me desespero Your love Porque te quiero Tu amor Connect your heart with mine Es que yo quiero tenerte Poder llevarte hasta el cielo Darte una graza Mientras te dices te quiero Y cada día Amanecer a tu lado Y demóstrate Cuanto te amo Give me your love Give me your love Give me your love Dame tu amor Yeah, yeah, yeah Give me your love Give me your love Dame tu amor Give me your love Te desespero Your love Porque te quiero Feels like we're wasting time De desespero Porque te quiero Connect your heart with mine Yeah, yeah, yeah Hu-hu-hu-hu-hu-hu I-H-hu-hu-hu-hu Oke Wi-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu cka